amén, aleluya, amén amén, que bendición amén Padre te reconocemos Señor Santo, digno de alabanza eres tú mi Señor digno, digno, digno tu pueblo te alaba Señor Dios mío, ese pueblo Dios mío que tú has llamado para alabanza y gloria de tu nombre para exaltar tu precioso nombre, las grandezas de aquel que nos llamó, aleluya a la luz admirable, aleluya Santo, tú eres poderoso Señor, gracias por este tiempo que tú nos das Padre, pasa carbón encendido, Señor Dios mío Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios llena, llena, llena nuestras bocas, Espíritu Santo oh Padre, somos tus instrumentos Señor Dios mío, Padre planificados para estos tiempos, Señor, oh Padre Dios mío, para esa restauración que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en casa Señor Dios mío, en la iglesia, en las naciones Señor de la tierra Padre, a ti te adoramos Señor, como no adorarte mi Padre, alabarte alabarte, porque tú eres bueno, bueno en gran manera Señor, te reconocemos cada día, reconocemos tu Señorío, mi Padre reconocemos tu gobierno Señor, reconocemos lo que tú has establecido, Padre oh Padre, lo que tú has establecido en un pueblo es de generación tras generación para que nosotros, Dios mío, en estos tiempos caminásemos en lo tuyo, Padre, en lo que fue Dios mío, planificado en plan perfecto, porque es tu plan perfecto, Padre, es el plan hacha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese plan Dios mío, que ha sido desde el principio, ese plan por el cual Dios mío, tú has levantado a tu iglesia, Señor, en la tierra, esa iglesia que está esparcida en la tierra, pero tú estás llamando pequeños remanentes, Señor, tú estás Dios mío, apartando hijos, Señor Dios mío, Padre, oh Señor Dios mío, para hablarles al corazón, para encaminarlos, Dios mío, en ese plan perfecto tuyo, Señor, oh a la obediencia de tu llamado, mi Dios, Señor Dios mío, oh Padre, Dios mío, Padre, para que Dios mío pueda ser establecido, Señor Dios mío, todo aquello que tú quieres establecer, Señor, en estos tiempos que nos das como iglesia, Padre, oh Señor, que esta palabra, mi Señor, que tú traes para tu pueblo, oh Señor Dios mío, sea sembrada en cada corazón, para que tú hables a tu pueblo, porque tú estás hablando, Señor, porque tú estás abriendo la palabra, Padre, porque Dios mío, tú estás, Dios mío, guiando a tu pueblo, disipulando, oh qué bendición, Señor, tú estás apercibiéndonos, Señor, nos estás encaminando, tú has abierto la boca, Señor, de tus profetas, de tus pastores, de tus ministros, Señor, aquellos, Señor, Dios mío, que tienen, Dios mío, relación e intimidad contigo, de aquellos que han estado en tus secretos, Señor, Dios mío, Padre, tú estás hablando a tu palabra, Padre, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra, Señor, Dios mío, que nos lleva y nos encamina lo que tú quieres, Dios mío, encaminarnos, gracias, Señor, por cada palabra, por cada siervo, por cada siervo, por cada oración, porque tú has llamado intercesores, Señor, porque tú has llamado restauradores, Señor, Dios mío, Padre, eres poderoso, Señor, eres poderoso, a ti te alabamos en esta hora, a ti te glorificamos, mi Dios, se ha saltado tu nombre, Padre, gloríficate, mi Señor, gloríficate, porque tú te glorificas, porque tu pueblo anhela que seas glorificado, Señor, glorificado, que lo tuyo sea impartido, Padre, que lo tuyo sea establecido, que se imparta conforme a tu voluntad, Padre, conforme a tu propósito sea impartido, Señor, oh Dios mío, gracias, Señor, gracias, que sea impartición de tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, Padre, que sale del trono de tu gracia, que sale del Hijo, Padre, Dios mío, Señor, a ese intercesor mayor que tenemos allá en el trono en el cielo, hay un intercesor mayor, Señor, hay uno que te glorificó aquí en la tierra, Padre, oh Señor Dios mío, Padre, oh Señor, y ahora, Padre, nos dio Dios mío, se encomienda, Señor, como hijos, de glorificarte nosotros aquí en la tierra, Señor, de cumplir ese plan perfecto, ese propósito, Padre, permítenos, Señor Dios mío, Padre, oh Señor, que podamos glorificar tu nombre, que tu nombre sea glorificado por medio de la iglesia, Padre, que tu nombre sea, Dios mío, levantado por medio de la iglesia, que se levante, Dios mío, esa habitación que tú quieres, Señor, esa morada, Dios mío, Padre, donde tú hablaste, Señor, Dios mío, en los tiempos antiguos, oh Señor, Dios mío, y ellos no la pudieron ver, Señor, pero nosotros hoy podemos tener, Dios mío, morada de Dios en el espíritu, en cada uno de nosotros, Señor, eso fluye dentro de nosotros, donde tú, Dios mío, has venido a habitar, donde Dios mío, tú has venido, Dios mío, que tu nombre, Dios sea, Padre, oh Padre, Dios mío, Padre, reinó en nosotros, tú, tú reina, tú reina, Padre, por eso estamos aquí, Señor, día a día, por eso corremos a ti, porque tú has despertado el espíritu, has despertado, Señor, Dios mío, Padre, un pueblo, Señor, que corra a ti, Padre, que te ame, Dios, un pueblo que te deje trabajar, Señor, un pueblo que entienda cada palabra tuya que hablas al corazón, Señor, por donde tú estás encaminando tu iglesia, por donde tú la estás llevando, mi Señor, oh poderoso Dios, el santo, santo de Israel, a ti te alabamos, Señor, a ti te alabamos, Padre, oh Señor, con esas glorias tuyas, Señor, con las glorias del amado Jesús, Señor, con la gloria, Señor Dios mío, que le diste tú, Señor, esa gloria que viene de ti, Padre, y que ha sido, Dios mío, exatada por medio del Espíritu Santo, oh Señor Dios mío, Padre, establecer tu reino en la tierra, y levantarnos como ese pueblo, Dios mío, donde tú reines, donde tú habites, Señor, donde seas morada, Padre mío, ese pueblo que en obediencia, Señor, tú lo estás llamando, porque Dios mío, aquel que te obedece, Señor, Dios mío, y acude a tu llamado, Señor, Dios mío, tú le das, Dios mío, lo que tú tienes que darle, Señor, Dios mío, lo que viene de ti, por eso hay una premura, Señor, y corremos, Dios mío, a esa premura, Señor, a esos tiempos en que estás hablándole a la iglesia, Señor, bendice tu palabra, bendice tu palabra, Padre mío, que tu palabra, Dios mío, haga lo que tenga que hacer, que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, mi Padre, tú sí conoces, mi Señor, tú conoces el efecto de tu palabra, tú conoces, Dios mío, Padre, lo que el Espíritu Santo, Dios mío, habla en la iglesia, oh Padre, Dios mío, gracias, mi Padre, te alabamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este tiempo que tú nos da, Señor, Dios mío, a Ageo 1, en Ageo 1, del 12 al 14, con la bendición de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios está haciendo una restauración en nuestras vidas, en Ageo 1, el Señor, habla lo que es esa restauración, lo que, como es la condición en que se encuentra la iglesia, como está el pueblo de Dios en estos tiempos, por el pastor Luis, el Señor nos hablaba en Ageo, en, en, él nos habló esta palabra en Ageo 1, como estaba la condición de la iglesia, en estos tiempos, que Dios está apartando su iglesia, y la ha apartado, porque lo que Dios ha hecho es apartar la iglesia, sacarla de los templos, y llevarla a las casas, Dios nos ha traído a las casas a hablarnos al corazón, el Señor nos está hablando por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, hay propósito establecido, cuando se cumple lo que Dios ha establecido en sus tiempos, vamos a ver el cumplimiento, de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, vamos a ver ese cumplimiento, vamos a ir a su palabra ahí en Ageo 12, 14, ahí hay un título, y dice, obediencia al llamado de Dios, en el capítulo 1, podemos ver, antes de ir al capítulo del 12 al 14, podemos ver en Ageo 1, de 2 al 11, no lo quiero leer todo porque es largo, cuando el Señor le habla aquí, y le habla en la condición que está la iglesia, en la condición que estaba en ese tiempo de cautiverio, en el tiempo, porque Israel duró 70 años en cautiverio, entonces el Señor envió un mensajero por medio del profeta Ageo, y él empezó a hablarle aquí en Ageo 1, del 1, en adelante, hasta el 12, el Señor le habló y le dijo la condición, y ya vemos acá, cuando obedece el llamado de Dios, cuando ya el Señor, en este tiempo nos mete a las casas, y empezamos a obedecerle a Dios, y ya dejamos todo lo que le robaba la gloria a Dios, todo lo que le quitaba el tiempo a Dios, todo lo que era comodidad, todo lo que Dios nos ha venido hablando en el lugar que estábamos, como hacíamos las cosas que hacíamos, y lo que habíamos dejado, que habíamos dejado el primer amor, muchas cosas que Dios nos ha hablado en todo este tiempo, y que nos está hablando al corazón, todas las cosas que hay, lo que Dios está sacando, y aquí en Ageo, del 12 al 14, vamos a ver, entonces Oro Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor Dios había enviado, el pueblo terminó, el pueblo terminó, el pueblo terminó al Señor, el pueblo perdón, el pueblo temió al Señor, aquí vemos que el pueblo hizo un paso de obediencia, nosotros hemos entrado a las casas, le hemos obedecido a Dios, Dios está sacando cosas de nuestro corazón, y Dios está levantando un temor reverente, en su pueblo, en su iglesia, el pueblo aquí, el pueblo temió a Dios, a sus palabras, reconoció, el pueblo aceptó que estaba fallando, en muchas cosas, luego Ageo, el verso 3, luego Ageo, el mensajero del Señor, al pueblo, el siguiente mensaje del Señor, yo estoy con ustedes, dice el Señor, el Señor ve que su pueblo le está obedeciendo, que su pueblo le está escuchando, que su pueblo está recibiendo la palabra, que su pueblo se está dejando limpiar, que su pueblo está disponiendo su corazón a pesar de sus luchas, a pesar de lo que se está viviendo, a pesar de muchas cosas que son contradictorias para el pueblo, pero está siendo obediente, entonces el Señor despertó, el entusiasmo de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadad, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales, en Ageo 2, 4 al 9, ahí podemos ver, ahí en siguiente, en Ageo 2, 4, 9, sin embargo ahora el Señor dice, vamos a leer el verso 4, sin embargo ahora el Señor dice, Sorobabel, sé fuerte, Jesús, hijo de Josadad, sumo sacerdote, sé fuerte, ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes, así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos celestiales, mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto no teman, no teman, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, y los océanos, y la tierra firme una vez más, haré temblar a todas las naciones, y traeré los tesoros de todas las naciones a este templo, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz, yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado, Dios está haciendo una restauración, Dios está levantando su pueblo, donde muchos estaban en una condición, Dios está levantando a muchos del pueblo de Dios como iglesia en estos tiempos, pero Dios está apartando a su iglesia, en la saca de los templos, de los templos naturales, y la lleva a las casas, a hablarle al corazón, y el Señor nos está hablando por su Espíritu Santo, hay propósitos establecidos cuando se cumple lo que Dios ha establecido en sus tiempos, vamos a ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, vemos en la palabra que Israel se desvió, y sus reyes fueron enviados a cautiverio durante 60 años, y se cumplió lo que Dios habló por el profeta Jeremías, hasta que entraron en razón, los que entraron a cautiverio, no estaban ya, ya habían muchos perecidos, y los que se quedaron cuando ya salieron de cautiverio, eran los que habían nacido ahí en el cautiverio, en el mismo cautiverio, aunque esos hijos nacieron en ese cautiverio, no tuvieron una mente cautiva, no la tuvieron, esos hijos salieron diferentes, porque Dios apartó a esos hijos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado, y hemos venido de cautiverios, hemos nacido en hogares cautivos, generación tras generación cautivos, y Dios nos ha sacado de esos hogares, y nos ha limpiado, y nos ha revelado a su Hijo, y nos ha traído, y nos ha quitado esa cautividad, y nos ha traído a su palabra, nos ha traído a su Espíritu, la Biblia contempla, la palabra de Dios contempla, que los que subieron de ese cautiverio, estaba ahí Zorobabel, ahí estaba Zorobabel, Zorobabel lo que significa, lo que es establecer la alabanza, significa Zorobabel, que establece alabanza al Señor, y de ahí también salió Nehemias, un Esdran, un reparador de portillos, los de muros, ahí también salió un Mardoqueo, al que cancelaba decretos, que Dios usó a Mardoqueo, para cancelar los decretos, cuando se levanta un edicto, Mardoqueo estaba ahí, había puesto en el reino, a una mujer llamada Esther, una mujer llena de gracia, delante del Rey, una iglesia que ha hallado gracia, en estos tiempos delante de Dios, iglesia, hemos hallado gracia delante de Dios, hemos sido apartados, para cancelar edictos, para cancelar decretos, para cancelar cosas que han venido, contra el pueblo de Dios, cosas que se han levantado, Dios está liberando a su pueblo, de cautiverios, cuánto cautiverio en la iglesia, cuánto Dios mío, aún unos que levantaban, decían levantar oración, alabanza al Señor, pero estaban cautivos en sus delitos, estaban cautivos en sus pensamientos, aún cautivos en muchas cosas, en humanismo, cautivos en altivismo, en tantas cosas, pero Dios hace propicio, de un pueblo que intercede, de un pueblo que se levanta, para interceder a favor, a favor de un pueblo, como la levantó a una Esther, a un mardoqueo, a favor, Dios levanta a ese pueblo intercesor, que se ponga a favor, para levantar muro, como levantó a un Nehemias, a un Esdras, como levantó a un pueblo, restaurador, a un Daniel, también para que se puedan, desestablecer esos decretos satánicos, en contra de su pueblo, cuántas cosas satánicas, se han levantado en contra de su pueblo, pero Dios levanta a un pueblo, para desestablecer esos decretos, en contra del pueblo de Dios, en medio de la restauración, se levantan opositores de propósito, como lo vemos en Nehemias 4, versículo, vamos a Nehemias 4, cuando Zambalá, se enteró, de que estábamos, reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso, y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos, y los oficiales, del ejército de Samaria, ¿qué cree que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día, por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que puede hacerse algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? ¿Y para colvo piedras calcinadas? Tobías de la monita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo, si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré escuchando, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. ¿Cuántos enemigos se levantan? Nuestros enemigos son espirituales, iglesia. Se levantan enemigos contra el propósito de Dios. Se levantan enemigos, también lo podemos ver ahí, lo que se es la neemías en el mismo capítulo 4. Cristo en cada capítulo de este. Dios trae su plenitud a su iglesia. Dios trae ese pueblo, ese pueblo firme que no se amedrenta, ese pueblo que no corre ante las insinuaciones, ante todo lo que se levanta contra su iglesia que está siendo restaurada, su iglesia que le está obedeciendo, su iglesia que está siendo discipulada. Como Dios levantó ese mardoqueo, como levantó para desestablecer decretos satánicos en contra de su pueblo en medio de la restauración, como Dios muestra aquí que se han levantado esos opositores del propósito, muchos que vituperan, que creen que tenemos poca fuerza, que creen muchas cosas, pero Dios ha levantado un pueblo que pueda entender que de él Dios quiere que salga alabanza, porque Dios quiere restaurar la alabanza en medio de su pueblo. Dios está sacando cosas de tu corazón que estaban ahí arraigadas. El Espíritu Santo está sacando cosas arraigadas que aún pensabas que no las tenías, que te cautivaban y te hacían desviar del plan perfecto de Dios. Dios llama a esos hombres y mujeres que salieron para un plan de Dios específico, que Dios tiene un plan específico en tu vida, para establecer el gobierno de Dios. Por eso Dios sigue hablando con su palabra, que está discipulándonos y ubicándote en el propósito para edificar muros, para romper edictos, para establecer la asaltación a nuestro Dios, la alabanza a nuestro Dios. Cuando salimos, salimos con fuerza a edificar, como salieron ahí, a edificar aunque haya posición, aunque haya posición. Dios no quiere que bajemos las guardias. Dios no quiere que dejemos de orar y de clamar. Dios no quiere que nosotros volvamos a bajar los brazos. Dios no quiere que entreguemos lo que Dios nos está dando en este tiempo. No tenemos que entregar lo que Dios nos está dando en este tiempo por circunstancias, por cosas que acontecen, por los enemigos que se levanten, por el enemigo mismo que se ha levantado en contra, en contra de nosotros. Dios ha despertado un pueblo y lo ha sacado de la comodidad. Dios le dice, edifica de casa. Levanta las murallas caídas que te atreves a levantar, que te atrevas a levantar ese gobierno de Dios en tu vida. Donde él gobierna, donde lo establecido por el gobierno de Dios se hará. Donde se hará la voluntad de Dios en ti y en tu casa. Nehemias antes que Zorobabel hiciera el templo, se levantó Nehemias, se levantó un Esdras, un Mardoqueo y yo levantó un Zorobabel para que el templo, pero antes de eso levantó a Nehemias para que las murallas fueran edificadas, para que las puertas fueran restauradas, para que los portillos fueran restaurados, o los muros, para que volviera esa confianza al Espíritu Santo, para que la iglesia volviese al Espíritu Santo, al restaurador, al Espíritu Santo, al consejero, al Espíritu Santo, al que guía la iglesia, al que le habla a la iglesia, al corazón, al que hace volver a la iglesia, al que le hace volver en sí, el Espíritu de Dios. Y Dios levanta esa restauración, esa confianza en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que está trabajando, que es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra en tu corazón, en nuestros corazones, que hay que escuchar al Espíritu de Dios, que hay que creerle a Dios lo que Él está haciendo, como Él nos ha llamado, como esos restauradores, y nos está llamando, y te ha añadido a ti en este propósito, y te ha añadido a ti, te ha añadido, te ha sacado del común, y te ha traído al plan perfecto de Dios, como esos restauradores, como dice su palabra ahí, de portillos, de murallas, intercesores, que se paran en la brecha, que restauran las puertas, ha llamado a una generación de Josué, para caminar en el propósito de Dios, esa generación que Dios está levantando, y hay restauración, mis amados, hay restauración, hay sanidad, mis armados, se están levantando los muros, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, está entrando a cada corazón, para que lo dejemos ahí, reinar, para que dejemos que el Espíritu Santo, termine la obra de perfección, en nosotros como hijos, y se levanta un Zorobabel, que edifica los templos, el Señor no quiere que nos conformemos, con ir solamente, y armar el altar, con los sacrificios, cuando estás desesperado, levantas un altar, para buscar soluciones, cuando no encuentras una solución, levantas un altar, buscas a Dios por tiempos, pero Dios no quiere más, que sea un Dios de tiempos, que sea un Dios de ocasiones, no, Dios no quiere más en tu vida, eso, pero cuando levantamos el templo, tú procuras, mi hermano, mi hermana, que Dios, sea un hábitat en nosotros, que Dios habite totalmente, en nosotros, que le podamos levantar, ese templo, donde él habita, todo el tiempo, todo el tiempo, en nosotros, iglesia, todo el tiempo, Dios quiere, que nosotros podamos entender, lo que Dios está haciendo, en medio de nosotros, Dios desea, que todos los días, sea levantado, el templo, de nuestro Dios, que ya no sean, solamente momentos, que esto permanezca, que todo el tiempo, Dios esté ahí, en ese templo, que le hemos edificado, en ese templo, que ya no somos la mente, nos conformamos con el altar, no, ahora le vamos a levantar templo, cuando Dios es la excelencia, de la verdadera adoración, que todo se hace, como él dice, Dios determina habitar, en aquel lugar, donde se hace, lo que él dice, donde se le deja gobernar, donde se le deja reinar, donde se hace, lo que el Espíritu Santo, dice, la iglesia, le prepara casa, para que él habite, para siempre, que no sean, solo movimientos, no sean, solo esos movimientos, como hubieron, pozos, pozos, donde eran estancados, y las aguas, no se dejaban correr, él no quiere, esos momentos, así, él quiere momentos, donde su iglesia, le prepara casa, y te para siempre, Dios quiere, que le preparemos, casa, habitación, templo, no hecho, por manos humanas, Dios quiere, que le levantemos, un altar, Dios quiere, cuando él llegó allá, a la iglesia, allá, ese lugar, donde le adoraban, y estaban los cambistas, y estaban todos ellos allí, y habían metido mercadería ahí, y no, Dios dijo, yo voy a derribar este templo, y en tres días, yo lo levantaré, ellos no entendían, lo que iba a pasar, lo que el Señor Jesucristo, iba a hacer, con su muerte, Dios nos iba, a casa, a nuestro Dios, al Padre, a levantar habitación, no hecha, por manos humanas, Dios nos traía, para levantarle un templo, para que Dios habitara, en nosotros, hay una premura, mis hermanos, hay una premura, de levantarle el templo, donde Dios imparte, su voluntad, en totalidad, hay una premura, hay una premura, Dios te está despertando, el Espíritu Santo, nos está despertando, más y más, y nos ha puesto, esa premura, a medida que los días, corre, que los días, corren y pasan, hay una premura, porque sólo aquellos, que tienen ese hábitat, de Dios, en sus templos, todo, el tiempo, podrán resistir, los últimos tiempos, que se están viviendo, es tiempo, de obedecer, mis hermanos, es tiempo, de atenderle a Dios, cada una, de sus palabras, que están siendo impartidas, que vienen del mismo, Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que está hablando, a la iglesia, que es el Espíritu Santo, que le está profetizando, a la iglesia, iglesia, levántale, templo a tu Dios, iglesia, Dios quiere habitar, todo el tiempo, en tu templo, restaura, que ese templo, tuyo, anhela, anhela, que tu templo, sea restaurado, anhela, que tú seas, casa de habitación, para tu rey, porque si él, es casa de habitación, en ti, y si tú, le dejas gobernar, y si tú, lo dejas reinar, en el templo, entonces, todo lo de Dios, se cumplirá, en tu vida, esa presencia, de Dios, para ir a esa presencia, porque él nos anhela, él nos anhela, celosamente, no imaginas, lo que va a suceder, cuando se le da, la gloria a Dios, y se le da su lugar, no imaginas, lo que Dios, va a establecer, en tu vida, y lo que se va a mover, cuando tú dejas, que Dios, ocupe su lugar, ese templo, se han levantado, muchos templos, muchos templos, se han levantado, y parecía, ese que fuesen, templos de Dios, pero no son, templos de Dios, porque no se le ha dado, el lugar a Dios, porque no se le ha dado, el lugar que merece, de la honra, que él merece, pero Dios, quiere restaurar, todo, por eso, él está hablando, a tu corazón, y a mi corazón, él está hablando, a la iglesia, él quiere ocupar, el lugar, levantar ese templo, ese templo, que él dijo, que lo iba a levantar, por medio del Señor Jesús, y así ha sido, cuando viene, y se revela tu vida, y te saca, del cautiverio, y te cambia, te cambia el corazón, y te da, ese hombre interior, ese hombre nuevo, entonces, es cuando se empieza, a levantar, y a restaurar el templo, entonces, es cuando empieza, a gobernar nuestro Dios, y entonces, es cuando Dios, está agradado, en su templo, él se agrada, en su templo, y empiezan, a suceder cosas, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, empiezas a ver, liberaciones, en tu vida, empieza a ver, cosas que por arraigadas, por año, empiezan a salir, empieza, en tu mismo espíritu, a llevarte, al Espíritu Santo, anhelar, al Espíritu Santo, anhelar, esa perfección, anhelar, esa obra, saldífera, al Señor, anhelar, lo que Dios, quiere dar, por medio, de su liberación, y correrán, muchos a Dios, muchos correrán, por causa, de que tú, eres templo, por causa, de que tú, eres templo, muchos van a correr, a Dios, y verán, a Dios, en ti, y verán, un testimonio, de Dios, en ti, porque tú, le has dado lugar, al templo, de Dios, porque le has levantado, ese templo, iglesia, de Dios, y vendrán, esas sanidades, y serán contestadas, muchas cosas, que Dios va a contestar, familias convertidas, Dios, te está llevando, a hacer ese templo, donde la habita, para siempre, Dios, nos está llevando, a hacer ese templo, por eso, levanta, aquí, como dice, su palabra, en Ajeo, esa obediencia, de su pueblo, porque ese pueblo, que le obedece, le agrada a Dios, un pueblo, que le obedece, le agrada a Dios, un pueblo, que se dispone, le agrada a Dios, y te levanta, como mensajero, de su palabra, y te levanta, como ese restaurador, que conoce a su Dios, y le ha dado lugar, y le ha abierto, el corazón, el Señor, te está levantando, como esa voz, de él, como ese intercesor, que clama ahí, como clamó, como Esther, Mardo, que ubicó a Esther, en el tiempo, que Dios quería, a Esther, en el reino, él la ubicó, en ese tiempo, la puso ahí, en ese tiempo, y la puso ahí, porque él sí sabía, lo que se iba a levantar, el Dios sí lo sabía, y Dios sí sabía, en estos tiempos, lo que se iba a levantar, y Dios hace que nosotros, como iglesia, hallemos gracia, en la presencia del Rey, para poder venir ante él, interceder, y clamar, pueblo del Señor, y clamar, para que muchos puedan, llegar a los caminos de Dios, para que todo, pedito contra el pueblo de Dios, caiga, para que todo decreto, contra el pueblo de Dios, que no viene de Dios, caiga por tierra, para que se levante, ese pueblo entendido, de que estaba, con las palabras de Dios, en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan perfecto de Dios, y él hace aquí, como decía su mensajero, luego a Geo, allá en Geo 1, 12 al 14, el mensajero del Señor, habla al pueblo, el siguiente mensaje del Señor, yo estoy con ustedes, dice el Señor, el Señor hoy habla, que está con nosotros, que está con nosotros, que no temamos, iglesia, no temamos, no temamos, afrenta de hombres, no temamos, lo que pueda suceder, no temamos, a las malas noticias, no temamos, iglesia, el Señor nos quiere hacer, un pueblo sin temor, un pueblo, que verdaderamente, le haga habitación, a él, donde él more, donde él reine, porque si tú, estás haciendo, y obedeciendo a Dios, y haciendo su voluntad, el Señor, está a favor tuyo, el Señor, está a favor nuestro, el Señor, nos escucha, el Señor, está escuchando, a su pueblo, las oraciones, levantadas, en su presencia, porque tú, le estás obedeciendo, porque tú, estás escuchando, la voz del Espíritu Santo, porque tú, quieres ser transformado, porque tú, le quieres levantar, habitación, entonces, el Señor, despertó, el entusiasmo, de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadá, del sumo sacerdote, y de todo el remanente, del pueblo, Dios es el que nos está despertando, Dios nos está animando, Dios nos está fortaleciendo, Dios está llevándonos a él, porque lo que quiere, es gobernar nuestras vidas, porque nosotros, por mucho tiempo, gobernamos nuestras vidas, y fracasamos, Dios no quiere, más fracasos, Dios no quiere, que hagamos las cosas, como nos parece, Dios quiere, que hagamos las cosas, conforme, Él las ha planificado, conforme, Él nos manda, andar en la obediencia, comenzaron a trabajar, en la casa de su Dios, comenzaron a trabajar, dice su palabra, el Señor de los ejércitos celestial, empezó, su pueblo a trabajar, porque ya el Señor empezó a capacitar, a disipular su pueblo, a enseñarle, a encaminarlo, por lo que era el plan de Dios, y el pueblo empezó a trabajar, a dar lo de Dios, en Ajeo 2, 4 al 9, el menor resplandor, del nuevo templo de Dios, hay un título, el menor resplandor, del nuevo templo de Dios, sin embargo, ahora el Señor dice, Sorobabel, sé fuerte, sé fuerte, el Señor quiere, que nos esforcemos, que nos esforcemos más, más Señor, más Señor, es que siento a veces, que no puedo, sí, más, te quiero, que te esfuerces más, no me digas, que no puedes, porque yo te doy la fuerza, hijo de gozada, sumo sacerdote, sean fuertes, ustedes que aún están en la tierra, nosotros que estamos en este tiempo, en la tierra, el Señor nos manda a ser fuertes, así que ahora manos a la obra, el Señor no quiere que nos estanquemos, no quiere que nos desanimemos, quiere que tomemos manos a la obra, quiere que avancemos más, que caminemos más, porque Él está con nosotros, dice el Señor, de los ejércitos, Él está con nosotros, pueblo de Dios, Él no nos ha dejado solos, dice su palabra, no estamos solos, cobrad ánimo, pueblo de Dios, levantan las manos, levantan las manos, toma fuerza y fortaleza, Dios nos ha llamado, para un propósito, para levantarle el altar, Dios nos ha llamado, para hacerle templo, iglesia, hacerle templo, porque el templo de Dios, está caído en muchos, pero Dios nos ha llamado, para ser, como fue Esther, como fue esa mujer, en el tiempo, señalado de Dios, ahí estaba hecha, como tipo, de una iglesia, que está en el tiempo, que Dios la colocó, ni un antes, ni un después, y Dios nos ha traído, como iglesia, en el tiempo, señalado por Dios, y nos ha traído, para este tiempo, nos ha llamado el Rey, para este tiempo, para levantarnos, como un sorobabel, iglesia, para levantarnos, como un emias, un esdras, aunque se levanten, los opositores, del reino de Dios, vamos a edificar, vamos a levantarlo, de Dios, vamos a recibir su palabra, una palabra, que nos da vida, al espíritu, una palabra, que nos da vida, nos da vida, aún a nuestro corazón, una palabra, que nos da vida, aún en la carne, aquellos que aún, creen, que no tienen fuerzas humanas, y han debilitado, sus fuerzas, porque Dios nos lleva, a vivir en las fuerzas, del espíritu santo, en las fuerzas, del espíritu de Dios, caminamos, en las fuerzas, de Dios, nuestras fuerzas, no son humanas, nuestras fuerzas, no son humanas, nuestros, nosotros no peleamos, contra las personas, nosotros peleamos, contra las potestades, no levantamos, como guerreros, porque aquellos, como dice ahí su palabra, que derriban, esos sedictos, del mismo Satanás, contra nosotros, él no duerme, mis hermanos, él tiene una pelea, casada con nosotros, la iglesia, pero la iglesia, es una iglesia, obediente, que le levanta, templo a Dios, y donde Dios habita, el enemigo, tiene que huir, el enemigo, tiene que huir, de nuestras casas, el enemigo, tiene que huir, de la iglesia, la iglesia, tiene que levantarse, más, más, sí, más, cobra de ánimo, iglesia, hoy la, hoy Dios, habla de que, cobres fuerzas, que te levantes, y corras más, y camines más, y no desmayes, mi espíritu, el cinco, mi espíritu, permanece entre ustedes, el espíritu santo, así como lo prometí, cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no tema, iglesia, saca el temor, de tu corazón, saca el temor, que Dios tiene, la última palabra, Dios tiene, la última palabra, Dios gobierna, tu vida, Dios maneja, tu vida, Dios maneja, tu levantar, y tu acostar, el señor, de los ejércitos celestiales, dice, dentro de poco, haré temblar, los cielos, y la tierra, y los océanos, y la tierra, él hará temblar, él hará temblar, la tierra, veremos aún más, cosas que sucederán, porque es necesario, que acontezcan, es necesario, que ocurran, muchas cosas, sean removidas, es necesario, que se derribe, lo que está alto, es necesario, todo árbol frondoso, tiene que caer, todo lo que le roba, la gloria a Dios, todo lo que le ha robado, la gloria a Dios, y le ha quitado, el lugar de Dios, por eso el señor, llegó ese día, allá, donde los cambistas, y ahí tenía, tanta autoridad, y tanta presencia, tanta presencia, de Dios, que nadie, pudo hacer nada, porque el señor, tenía la autoridad, para sacar, todo lo que no era, de Dios, Dios te está levantando, como una iglesia, firme en la fe, como una iglesia, que sabe, para qué fue llamada, una iglesia, constituida, como roca fuerte, una iglesia, un organismo viviente, una iglesia, que no se amedranta, haré temblar, a todas las naciones, y traeré los tesoros, de todas las naciones, a este templo, y llenaré, este lugar de gloria, dice el señor, de los ejércitos celestiales, el señor, va a levantar, una iglesia, que la, va a hacer doble, la gloria, de su iglesia, la va a levantar, con un poder, con una presencia, del Espíritu Santo, una iglesia, poderosa, una iglesia poderosa, y la iglesia, del último tiempo, una iglesia, que le levantó, templo a Dios, y que Dios, habita en ese templo, porque él es el que gobierna, nuestra vida, si dirige, es él, es él, y levanta esa iglesia, poderosa, levanta ese templo, y llenaré, ese lugar, de la gloria, de Dios, y seremos portadores, de su gloria, y le daremos, gloria al rey, y glorificaremos, su nombre, y glorificaremos, su nombre, le alabaremos, y glorificaremos, como Jesucristo, glorificó, su nombre, en la tierra, el Señor, glorificó, el nombre del Padre, aquí, en la tierra, como lo habla, ya en Juan 17, el Señor, lo glorificó, y nos dejó, a nosotros, por la alianza, del Espíritu Santo, por medio, del Espíritu Santo, glorificaremos, en nombre de Dios, vamos a glorificar, en nombre de Dios, en la tierra, le vamos a dar, la gloria, a nuestro Señor, y su gloria, será mayor, y muchos reconocerán, el Señor, de los ejércitos, celestiales, la plata mía, y el oro, es mío, el Señor, no quiere, que nos preocupemos, por nada, nada, nada material, el Señor, no quiere, que nos preocupemos, dice el Señor, de los ejércitos, celestiales, Él es el dueño, de la plata, Él es el dueño, del oro, para Él, no hay nada imposible, para Él, no hay posible, levantar, su obra, en un momento, en un abrir, y cerrar de ojos, proveer, para su obra, en un, hemos visto, la fidelidad de Dios, hemos visto, el Señor, como ha sostenido, su pueblo, en medio, en medio, de estos tiempos, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios va a seguir, restaurando, Dios va a seguir, edificando, Dios va a seguir, levantando los muros, Dios te ha llevado, te ha llamado, como un guerrero, Dios te ha llamado, como llamó, a Sorobabel, a Neemías, a Esdras, como llamó, a un Mardoqueo, a un Aster, en los tiempos, señalado, de la restauración, por Dios, y Dios, te va a levantar, como ese pueblo, la futura gloria, de este templo, será mayor, que su pasada gloria, mis hermanos, será mayor, que en el Pentecostés, mis hermanos, será mayor, será mayor, porque la iglesia, del último tiempo, será mayor, porque tiene al Espíritu Santo, en todo poder, la iglesia, que le da lugar a Dios, que entiende, lo que es la Trinidad, de Dios, que entiende, lo que es tener, al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, en el templo, que entiende, lo que es la gloria, de Dios, misma, en su vida, ese pueblo, que entiende, lo que es la presencia, de Dios, lo que es su palabra, la futura gloria, de este templo, será mayor, que su pasada gloria, dice el Señor, de los ejércitos celestiales, de aquellos avivamientos, que se levantaron, será mayor, de aquellos avivamientos, de aquello, que fue historia, y que vieron, la gloria de Dios, y contemplaron, su misma gloria, y en este lugar, traeré paz, yo, el Señor, de los ejércitos celestiales, he hablado, el Señor, trae paz, a tu pueblo, paz, cuando el Señor, Jesucristo, entregó su vida, por nosotros, nos trajo la paz, que sobrepasa, todo, todo entendimiento, dice su palabra, palabra, pero, él también, nos dio una paz, para permanecer, en la tierra, nos dio una paz, para salvación, de que éramos salvos, al aceptarlo a él, como nuestro único, y suficiente salvador, pero, nos dio una paz, para andar con él, todos los días, en el predilinar, de esta tierra, de esta tierra, una paz, que nos acompaña, siempre, la paz, que nos da, la Trinidad, el Dios Trino, la paz, que nos da, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, porque ellos, trabajan unidos, y Dios, está levantando, una obiglesia unida, unida, en el Espíritu, entendiendo, lo que Dios, está haciendo, esa unidad, que viene de Dios, ese plan perfecto, que viene de Dios, ese mismo plan, que comenzó allá, en el Ejénesis, y termina, en el Apocalipsis, cuando Dios, habló allá, a sus iglesias, habló, en esas iglesias allá, y les digo, sus carencias, de la iglesia, que una era tibia, le habló, a los Efesios, que había dejado, el primer amor, habló, a Smith, a Smith, a todas las iglesias, les habló el Señor, Jesús, y en este tiempo, Dios quiere, que nosotros, entendamos, que la iglesia, está volviendo, al Espíritu Santo, la iglesia, está volviendo, al primer amor, la iglesia, está siendo restaurada, en el primer amor, en la confianza, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, de la Trinidad, del Dios Trino, Dios está levantando, una iglesia fuerte, 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 fuerte en la fe, fuerte en la fe, por eso es necesario, las pruebas, y las tribulaciones, por eso es necesario, Dios nos está llevando, como esa iglesia, fortalecida, en la fe, una iglesia, constituida, en el amor, de Dios, y el amor, de Dios, en el fruto, de Dios, una iglesia, donde levanta, el templo, de Dios, somos templo, Dios anda con nosotros, en todo el día, y habita, en templo, no hecho de manos humanas, sino en templos, que somos nosotros, Él ha venido, a restaurar el templo, la adoración, Él ha venido, a levantar, como vemos en su palabra, tuvo que levantar, un ciro, tuvo que añadirlo, al propósito, un ciro, porque muchos, se durmieron, y Dios, levantó un ciro, así Dios, en estos tiempos, levanta a su pueblo, lo levanta, lo despierta, despiértate iglesia, para que no te quiten, lo que esté encomendado, te he encomendado, para que no te quiten, lo que ha sido encomendado, a cada uno de nosotros, tenemos que guardar, lo que Dios, nos ha encomendado, como cuerpo, como funcionamos, en el cuerpo, Dios nos lleva, a guardar, lo que Dios, nos ha dado, no lo vamos a dar, no vamos a entregar, lo que Dios, nos ha dado, lo vamos a valorar, lo vamos a apreciar, vamos a hacer, que fructifique, lo que Dios, nos ha entregado, no vamos a esconder, lo que Dios, nos ha entregado, por eso Dios, está hablando, a nuestros corazones, gracias Señor, por tu palabra Padre, gracias Señor, porque tú, nos hablas al corazón, gracias Señor, levanta Padre, esos pastores, que tú estás levantando, hoy, que cobren ánimo, Dios mío, que tú, estás con ellos, que tú, estás con esos restauradores, que tú, los has llamado, restauradores Señor, que tú, les has revelado, tu reino, tu palabra, que han sido, Dios mío Padre, aquellos mensajeros, como fue, Juan el Bautista, oh, que hablo siempre, la verdad Señor, y que no cayó, Padre, tu palabra, oh Padre, pedimos Señor, como tú lo dices aquí Padre, cobrar ánimo, y fortaleza, porque Dios, está con nosotros, y todo enemigo, que se levante, todo Zambalá, todo Tobías, en el nombre de Jesús, lo derribamos, no hacemos caso, a ningún decreto, a nada que se levante, contra la iglesia, contra los tiempos de Dios, porque como Dios es templo, y Él gobierna, y Él reina, Él se encarga, aleluya, glorificamos tu nombre, te alabamos, sigue levantando, mi Señor, levanta esa generación, porque como aquella generación, Dios mío, que salió de esos años de cautiverio, no salió con la mente cautiva, no Señor, salió con una mente libre, 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 porque en Cristo somos libres, por eso te buscamos, mi Señor, porque a libertad nos ha llamado, a buscarte, Señor, a ser libre, Señor, y Dios mío, a vivir la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, y a valorarte, Señor, a valorar, y en obediencia, como ellos acá, Padre, en obediencia, porque acá lo estaban viviendo, Señor, pero nosotros hoy, lo vivimos espiritualmente, Señor, hoy lo estamos viviendo espiritualmente, nuestra lucha hoy es espiritual, mi Dios, por eso nos levantamos contra todos esos decretos, mi Señor, que han lanzado contra tu iglesia, de que sí se va a levantar una iglesia de Dios, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no venda, no venda a los santos, que no lo cambie por un plato de lentejas, mi Señor, una iglesia que no se venda, Señor, Dios mío, por un lucro, una iglesia que está entendiendo lo que es la adoración, Dios, lo que es adorarte en espíritu, lo que es adorarte en verdad, mi Dios, esa iglesia que te ama, porque la has amado primero, esa iglesia que corre a ti, que corre a ti, que dice, Padre, hazlo como tú quieras, hazlo como tú quieras, yo me rindo, dile iglesia, yo me rindo, yo me rindo a la voluntad de mi Padre, que sea como mi Padre lo ha planificado, que sea como mi Padre lo ha querido, que sea como mi Padre lo ha establecido, Padre, aquí estamos, Señor, hoy fortalece tu pueblo como nos estás hablando, cobrad ánimo, cobrad ánimo, no temas, levántate como esa iglesia valiente y esforzada, ese pequeño remanente, ay, que no ha negado tu nombre, Señor, porque tú le diste un ejército a David, Señor, y muchos estaban endeudados, y muchos, Señor, aún no tenían ni casas, y muchos, Dios mío, no eran establecidos aún, Señor, pero tú diste un fuerte ejército, Señor, Dios mío, y tú levantas un ejército en este tiempo, Señor, no importa nuestra condición, Señor, lo que importa es que tu templo, Señor, sea edificado, que te hagamos templo, Padre mío, que ese templo sea restaurado, levanta tu pueblo, Señor, levanta tu pueblo, Padre, son nuestras oraciones en tu altar, esa intercesión siga, esa intercesión fluya, Padre, esa intercesión, Dios mío, a lo que tú levantaste, un sorobabel, levantaste un Nehemiah, un Esdras, una Ester, un Mardoqueo, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, aquí estamos, Señor, gracias por este tiempo, que tú nos das, gracias por los tiempos, de tu palabra, Señor, gracias por los tiempos, de oración, derramamos el corazón, en tu presencia, y creemos, Señor, que se va a levantar, una generación, Señor, que ha salido de cautiverios, pero no con una mente cautiva, Señor, sino con una mente en libertad, Padre, esas generaciones que están creciendo, esas que han de llegar, Padre, esas que han de ser libres, en el nombre de Jesucristo, a ti te alabamos, Señor, bendecimos este tiempo, Padre, lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo, Señor, gracias, Señor, gracias, porque tú eres el que nos habla, el corazón sigue hablando, hoy te decimos, Señor, síguenos disipulando, Padre, queremos que nuestro oído, esté en el cielo, Padre, ay, Padre, agudiza nuestros oídos, Padre, agudiza nuestros oídos, para escucharte, Señor, oh, Padre, ábrenos los ojos, para poder ver claramente, pasa colirio, Padre, pasa colirio, mi Dios, pasa carbón encendido, por nuestras bocas, Señor, ay, Padre, que lo que estamos llenos, salga, que es lo tuyo, que de la abundancia, Dios mío, del corazón, Padre, que en estos tiempos, estamos siendo tan alimentados, ay, Padre, que salga, por nuestra boca, ese alimento, que hemos recibido, en nuestras casas, salga, ese alimento, donde vayamos, salga, ese alimento, Señor, cuando oremos por alguien, Padre mío, sea tu Espíritu Santo, hablando por nuestras bocas, sea tu Espíritu Santo, dirigiendo, en el nombre de Jesús, Señor, y levanta ese pueblo más, de más obediencia, de más obediencia, Señor, porque tú amas la obediencia, Padre, porque tú amas un pueblo, que te obedece, y te cree, y espera, porque yo me lo quiero, porque yo se photo, de más, que yo me lo quiero,